Más que regalos, logros para una comunidad, para instituciones que vienen trabajando, que vienen haciendo un gran esfuerzo todos los días, trayendo un móvil para la policía de la provincia de Córdoba, de aquí de la Comisaría Corral de Busto, que es muy importante para brindar más seguridad. También a pedido del Intendente Pagani y de su comunidad, todos los daños que está provocando este exceso de agua, este desastre meteorológico que estamos viviendo, bueno, generan en la ciudad inconvenientes. El gobierno de la provincia de Córdoba va a colaborar con 300.000 pesos para que la Municipalidad de Córdoba, de Corral de Busto, pueda afrontar las obras que están haciendo falta. Y también seguimos cumpliendo con las instituciones, con la Iglesia Evangélica, con el pastor Willy, que está haciendo un programa de niñez ayudando a los niños, le hemos traído una ayuda de 25.000 pesos. Y también para el Club Corralense, que viene desde hace ya unos años, llevando adelante un programa junto a nuestro Ministerio de Educación, de apoyo escolar para niños que hacen deportes. Y también le hemos traído una ayuda de 25.000 pesos. Bueno, además de todo esto, pudimos escuchar en tu discurso que el gobernador está precisamente en Buenos Aires firmando un convenio con la Nación. Así es, hoy fue citado a las 2 de la tarde para firmar un convenio que va a garantizar la asistencia financiera a través de un crédito para el desastre de Sierras Chicas por 540 millones de pesos. Eso es una buena noticia entre tanto dolor y seguramente el gobernador va a gestionar más recursos por el desastre que sufre toda nuestra zona, la zona del departamento Marco Juárez, Unión, San Justo, donde ha habido lluvias históricamente por encima de lo normal que nos están generando hoy un montón de dificultades. Bueno, vale la pena consultarte, ¿cómo está la provincia después de todo lo que ha sido este desastre natural? Bueno, estamos trabajando, te cuento que ya llevamos asistidas más de 1.700 familias de un total de 4.500 en toda la provincia que han sufrido algún tipo de daño. Hemos hecho un relevamiento completo, la verdad que se está haciendo un trabajo muy pormenorizado, al lado de cada familia y estamos asistiendo, reponiendo muebles, electrodomésticos, brindando ayudas económicas. Vamos a tener que reconstruir más de 250 viviendas en sierras chicas y alrededor de 50 viviendas en el resto de la provincia. El gobierno ya ordenó una licitación para las primeras 50 en Río Ceballos y estamos trabajando. La verdad que todos los días el Ministerio de Agricultura haciendo los relevamientos de las zonas que están en emergencia, nuestro ministerio asistiendo a las familias que han sufrido daños en la reconstrucción de las viviendas, el Ministerio de Gobierno y Seguridad a través de Defensa Civil garantizando que en cada lugar donde hay una persona evacuada tenga seguridad. Y así estamos todos, el Ministerio de Infraestructura con todas las obras, el Ministerio de Agua y Energía, también brindando la recuperación de los servicios. Es un trabajo muy, muy arduo. Córdoba ha sufrido un daño que en los últimos 50 años no se veía y que afectó a varios lugares de la provincia. Pero la verdad que el gobernador de la Sota ha dado nuevamente un ejemplo de su capacidad de organización, de su compromiso, él ha estado personalmente prácticamente en cada uno de los lugares acompañando a la gente y ordenando soluciones. Que hoy la Nación esté respondiendo a este pedido me parece una muy buena noticia.